¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Alejandra y en el video de esta semana les voy a enseñar a reutilizar, a reciclar cosas que tienen en su casa para que puedan organizar en sus cuartos. Espero que lo pongan en práctica, recuerden que mis redes sociales están aquí abajo, ¡anímesen por favor, ¡anímesen a hacerlo! Vamos a ver los materiales. Esto necesitamos, un marco que tengamos en nuestra casa, una regla de letricas, chinches, una tabla, un libro viejo que tengamos en nuestra casa, un sharpie, papel de regalo decorado, una hojita blanca, un dibujo y un tarre, y unas tijeras. Para la primera idea necesitamos una hoja blanca, nuestro marco y nuestro dibujo. Lo utilicé para hacer el dibujo, nuestro libro viejo y recorté la hoja y fui dibujando lo que me gustaba. Vamos a recortar nuestra hoja, del tamaño de nuestro marco, que nos quede nada por fuera. Luego lo vamos a pegar con cinta muy bien para que no se esté estropeando. Luego vamos a coger nuestro dibujo y lo vamos a pegar con cinta. Este va a ser nuestro resultado. Para nuestra segunda idea necesitamos nuestro chinches, el libro viejo, nuestra tablita, la reglita de letras, las tijeras y el sharpie. Ahora con esto vamos a utilizar nuestro libro viejo y vamos a recortar una tira larga. Luego la vamos a ir cortando de a pedacitos, que cada pedacito sea tu letra. Yo voy a escribir mi nombre. Ahora vamos a escribir la palabra que queramos y la vamos a pintar con nuestro sharpie, utilizando de guía nuestra reglita de letricas. Nuestra letrica va a quedar así. Completamos nuestras letras. Ahora vamos a ir organizándolas bien para que quedan todas alineaditas. Ahora es momento de utilizar nuestros chinches. Vamos a colocarlos muy cuidadosamente para que las letras no se muevan y no se rompan. Ahora vamos a ir cortando de letras no se rompiendo, no se rompiendo, no se rompiendo, no se rompiendo. Ahora vamos a ir cortando de letras no se rompiendo, no se rompiendo, no se rompiendo, no se rompiendo. Regalo, las tijeras y nuestro tarretto, también una cinta. Luego sacaremos las cosas que tenemos ahí adentro. Ahora voy a enrollarlo y voy a marcar la parte donde la voy a cortar. Ahora así va a quedar y lo voy a meter hacia adentro para que quedan todas las letras. Y no se rompiendo. Y hace lo mismo pero con la tapita. So I think it's best we both forget before we dwell on it The way you help me so that I go through the night of you It was the only cause you love, love, love when you know I can't love You love, love, love when you know I can't love You love, love, love when you know I can't love Comenta cuál idea te gustó más, si fue la primera, la segunda o la tercera Comenta qué te gustaría que hiciera en el próximo video Por favor suscríbete si te gustó el video y dale manito arriba y compártelo